Es en este 2024 cuando llegan dos nuevas tricilíndricas al mercado y ninguna de ellas es Triunf. La italiana MV Agusta Enduro Veloce. ¿Y la otra? ¿Es una moto que viene de China? Bien, muchos me habíais pedido que hablará de esta marca, de Zontes. Quizá por mi desconocimiento sobre la marca y de no haber visto demasiadas por la calle, pues nunca me había atrevido. Pero ahora que ya se empiezan a ver muchas más, pues vamos a hablar de esta nueva y misteriosa moto que llega al mercado. La Zontes ZT703F Adventure. Algún día no cabrán los nombres. Pues en cuanto al motor, lo primero que nos sorprende es la cilindrada y sobre todo el rendimiento que alcanza con ella. Sabemos que la cilindrada será de 699 centímetros cúbicos, pero que la potencia declarada es de 97 caballos, eso sí, a 10.000 revoluciones. Con un par de motor de 76 Nm, también muy alto, a 7.500 revoluciones. El par está muy arriba para una moto que intenta o pretende ser campera, con una llanta de 21 pulgadas, como veremos más adelante. Pero por carretera debe ser una delicia. Además supongo que para Europa, para el mercado europeo, vendrá limitada por centralita a unos 94 caballos. Para el tema del Carnet A2, para que pueda ser limitada y así puedan vender muchas más. Europa siempre con sus pijadas. Volviendo al motor, será un motor de doble árbol de levas, 4 válvulas por cilindro, refrigeración líquida. Tendrá 6 velocidades provistas de un cambio Quick Shifter, con embrague antirrebote. Y el consumo declarado, eso es el que declara la marca, es de 5 litros a los 100. Dúdolo mucho. He estado buscando y rebuscando información sobre este motor y no he encontrado que tenga ninguna procedencia, ninguna otra marca ni nada. Simplemente lo debe haber construido la propia Zontes, lo cual dice mucho de ella, porque desarrollar un motor y más de estas características tan distinto, tiene unos costes bestiales. Y además del riesgo que supone. En definitiva, no es barato y es una apuesta muy arriesgada por parte de la marca y eso habla muy bien de ellos. Porque podrían hacer como otras marcas y coger motores de aquí y de allá, los diseños, y ponerlos en su moto copiada. Y ellos han arriesgado. Zontes ha hecho una moto muy distinta a todo, a nivel de diseño y por supuesto de motor. Me gusta, me gusta que innoven. Porque a veces se le critica mucho a BMW, que si son caras, que si tienen fallos también, cuando sacan motos nuevas. Bueno, BMW tiene fallos porque innova, porque hace cosas nuevas, cosas que no se atreve a hacer nadie. El problema es cuando fallan tus motos, copiando cosas de BMW o de otras marcas, que ya hace 20 años que están en el mercado, y las haces y fallan. Eso sí es criticable. Yo no me compraría una BMW, no es que yo sea aquí un defensor de BMW, pero entiendo que cuando innovas, puedes fallar. Y ese es el riesgo que ha cogido Zontes con este motor. No sé, si alguien tiene información sobre la procedencia de este motor, si sabe algo, me lo comentáis. Y también me gustaría que los propietarios, los que seáis propietarios de alguna moto de esta marca de Zontes, me hablarais sobre el tema de fiabilidad, cómo os está saliendo la moto, si habéis tenido algún problema, si la marca ha respondido, porque la verdad no tengo ninguna información al respecto, más allá de lo que puedes ir oyendo aquí y allá, pero prefiero fiarme de lo que me decís vosotros los mismos propietarios. Bueno, pues Chasis está fabricado en aluminio, muy bien. El basculante también es de aluminio y tanto el amortiguador trasero como la horquilla delantera están firmadas por Marzocchi. Los frenos son J.Juan, una marca de Brembo, y tiene un doble disco delantero de 310 milímetros, lo cual está bastante bien, acorde con la potencia que tiene la moto y el peso, que ahora hablaremos. Las llantas, como decíamos antes, 21 pulgadas delante y 18 detrás, muy camperas. Además son de radios y tubeless, y irá equipada de serie con los Michelin Anaki Skywalk, Anaki Adventure. El asiento está situado a 845 milímetros del suelo, lo cual para una moto tan grande está bastante bien. Mucha gente podrá acceder bien, a tocar bien con los pies, lo cual suele ser normal en motos chinas. Y lo que decíamos, el peso anunciado en orden de marcha es de 228 kilos, me parece poco, con todo lo que tiene y lo grande que es, y sobre todo teniendo un depósito de 22 litros de gasolina, así que habrá que pesarla y veremos si cumple. Bueno, la estética ya sabemos que es algo siempre muy subjetivo, es otra cosa con la que han arriesgado, no solo con el motor. Es un frontal raro, que no me desagrada. De delante parece como una especie de, no sé, quizá una XADV, con doble faro. En la parte inferior cuenta con un gran cubre cárter de aluminio. Tiene un tubo de escape muy guapo, que tiene tres salidas, es bastante alto además, y no se me ha impactado ese tubo de escape. Al otro lado del tubo de escape, en la parte izquierda, hay como una caja, que a falta de confirmación parece que puede ser una caja de herramientas, o para guardar cosas, que eso está muy bien también. La cagada máxima que yo veo en esta moto. Hasta ahora todo muy bien, ¿vale? ¿Dónde vas con esos intermitentes en los paramanos? ¿A quién? Si le ha ocurrido, ponerlos ahí. Es que no tiene ningún sentido. Tú imagínate cualquier caída, lo primero que tocas el manillar. Si se parten, se parte el intermitente también. O sea, es que es absurdo, es absurdo. Pero bueno, será cuestión de hacer algún empalme o lo que sea, y ponerlos donde toca, que es en la moto. Y ponerle unos paramanos como Dios manda, y no los que lleva, que parecen de plástico. Pero a eso, si le sumas un motor que estira muy arriba, como decíamos, pues creo que se han quedado a medio camino de hacer una moto de carretera y de off. Que bueno, puede ser una buena idea, ¿no? Porque si quieres una moto para hacer carretera, y de tanto en cuando salirte un poco por alguna pista, puede ser una buena moto. Todo dependerá de lo que quieras hacer con ella. Ya os digo, el tema de los intermitentes no lo entiendo, porque es que cualquier caída, por pequeña que sea, puede salir muy cara. Bueno, y ahora vamos al equipamiento que no está nada mal, como nos tienen acostumbrado las marcas chinas. Pantalla regulable, electrónicamente, en altura, muy bien. No es a manija, sino que es electrónicamente. Instrumentación TFT de 6,75 pulgadas con GPS incorporado. Conectividad móvil, tomas de carga USB, sistema de llaves Keyless, es decir, arranque sin llave y apertura del tapón remota. Esto también puede ser un arma de doble filo. Ya sabemos que el sistema Keyless trae varios problemas. Uno de ellos es la descarga de la batería y la facilidad de robar este tipo de motos. También dispone de radar trasero con sistema de aviso de ángulo muerto en los retrovisores. Muy bien esto. Puños calefactables, cámara frontal 1080p. Más que para hacer motoblogs, supongo que es un tema de seguridad, ¿no? Para grabar, pues, ¿qué te está pasando? Caballete central, iluminación full LED. Pues la fecha de lanzamiento a día de hoy no hay datos de cuándo va a salir, de cuándo llegará a Europa, ni a qué precio se venderá. La vimos ya en el pasado EICMA, su máxima rival, que creo que es la Vogue 900 DSX, está sobre los 9000 ahora, aunque seguramente suba de... Bueno, seguramente no, subirá de precio, por lo que sé, con el nuevo modelo. Dejadme en los comentarios qué os parece este nuevo modelo de la marca Zontes. Os lo compraríais, esperaríais a ver cómo funciona. No os fiáis de que una marca china diseñe un motor nuevo y esperaríais unos dos años a probar que están saliendo bien y que las han refinado. Ya sabéis que yo, por dar mi opinión, no me la compraría, pero ni esta ni ninguna de ninguna otra marca, no porque sea china ni por nada raro, simplemente pues porque cuando sabemos que una marca saca un nuevo modelo, no solo de moto, sino también de coche, pues a veces tienen detallitos, ¿no? Y yo ya los he sufrido mi carnes y he visto cómo lo sufrían compañeros míos, entonces yo ya voy a lo seguro a partir de ahora, pero dejadme vuestra opinión si lo haríais, si os la compraríais, nada más saliera. Espero que os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego, caracascos. ¡Ey! Recuerda que puedes ayudar al canal y vacilar de camiseta entrando en mi tienda de la tostadora y comprando camisetas de caras de casco. Hay varios diseños, pero también puedes pedirme uno personalizado sin coste extra. ¡Caracasquízate! Joder, esto sonaba mejor en mi cabeza. ¡Gracias!